No me diga eso, Tori, por favor, no me diga eso. Lo que pasa es que yo vine aquí porque yo lo quiero. Me gustó muchísimo proteger a mi hijo y ayudarlo a él. Muchos de nosotros podemos recordar el exitoso programa Sábado Gigante, como si lo hubiésemos visto ayer. ¿Quién nos acuerda del icónico personaje de La Cuatro? A pesar de que era un personaje tan gracioso, la vida personal de la actriz que la interpretaba no era muy feliz. Ella perdió a su esposo a manos de una tercera persona y su salida repentina de la cadena Univision le hizo mucho mal. Estoy temblando de emoción porque mañana damos vuelta a la página. Gloria Benavides es quien le dio vida a la famosísima Cuatro. Ella interpretó a este personaje durante más de 40 años. Ella salía en Sábado Gigante, show que era conducido por el reconocido Don Francisco. En cada emisión, esta actriz de origen chileno daba vida a esta mujer de cabello rubio, que estaba sumamente enamorada del conductor. Rápidamente ella logró ganarse el cariño y el respeto de todo el público. A través de ella, a todos los que entregaron humor en nuestro programa que fue... Como dato curioso, en un principio este personaje se llamaba La Cuatro Dientes. Nació en 1975 en el programa de televisión Sábados Gigantes. Debido a que el programa se hizo internacional debido al gigantesco éxito que tenía, lograron superar una audiencia de más de 80 millones de televidentes. Dentro de los cambios que hubo para poder adaptarse al público hispano y al anglosajón, a La Cuatro Dientes la renombraron como La Cuatro. Personifica el personaje de La Cuatro, que nació llamándose La Cuatro Dientes. Desde ese momento, La Cuatro nos mostró toda su bella dentadura. Después de 40 años de tener mucha fama y reconocimiento, la vida de Gloria Benavidez cambiaría de un momento a otro, al momento de quedar desempleada. Esto le generó muchísima tristeza. Es difícil ahondar en ese tema. La vida no se cierra. La vida de esta chilena no fue nada fácil. En 1988, tuvo que vivir la triste pérdida de su segundo esposo, a quien le arrebataron la vida sin ni siquiera esperárselo. Auto y a me... a otra, que está con un niño de la mano que era mi hijo. Fue un hecho muy comentado en aquellos años. Las autoridades tampoco lo podían creer. El segundo esposo de La Cuatro y padre de uno de sus tres hijos, partió de este mundo debido, debido a las acciones de Manuel Contreras, director de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile. A través de distintos medios de comunicación sobre este hecho, se ha dicho lo siguiente. El mayor del ejército, Francisco Molina, fue valido por el hijo de Manuel Contreras. El hijo del general fue absuelto del delito cometido, porque se determinó que había actuado en deslizas propia. En el momento en el que ocurrieron estos hechos, Gloria y su segundo esposo ya estaban separados, pero aún así fue algo que marcó definitivamente a su familia. Hoy en día, a sus 74 años de edad, después de haber trabajado tantos años sin interrupciones, Gloria Benavides pasa sus días rodeada de su familia, haciendo una que otra presentación esporádica, disfrutando al máximo de su existencia. Queridos amigos, quería darles un saludo de agradecimiento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.